Casi en todos los mitos y cuentos de diferentes regiones y culturas del mundo, se mencionan a los gigantes. En varias mitologías indoeuropeas, los pueblos gigantes se presentan como criaturas primigenias, asociadas con el caos y la naturaleza salvaje, y frecuentemente están en conflicto con los dioses. También, curiosamente, en muchos relatos, se dice que estos desaparecieron por algún cataclismo provocado de manera natural por influencia divina, como un castigo, como en el caso del diluvio universal u otro tipo de desastre. Pero, ¿qué más encontramos sobre este tema? Además de lo que ya vimos, ¿en dónde más se mencionan los gigantes? Según la Biblia, o lo mencionado en muchas tradiciones y mitologías del mundo, los gigantes vivieron antes de los humanos actuales, y tenían un tamaño y fuerza mucho mayores a los nuestros, tal vez de un origen sobrenatural. El poeta griego Homero escribió en el año 400 a.C. Había una vez gigantes sobre la tierra. Según Homero, eran una raza de hombres gigantescos y salvajes, gobernados por Eurimedonte. Probablemente, era el mismo que Alquioneus o Porfirión, a quienes otros escritores nombran como el rey de los gigantes, y morando en el lejano oeste, en la isla de Trinancia, pero fueron eliminados por Eurimedonte a causa de su insolencia hacia los dioses. Homero consideraba a los gigantes, como a los Feáceos, Cíclopes y Lestrigones, como una raza de autóctonos, a quienes, a excepción de los Feáceos, los dioses destruyeron por su arrogante insolencia. El poeta griego Hesiodo los consideró como seres divinos, que brotaron de la sangre que cayó de Urano sobre la tierra, de modo que Gea fue su madre. Los poetas y mitógrafos subsiguientes los confunden con frecuencia con los titanes. Homero, así como escritores posteriores, ubica a los gigantes en distritos volcánicos, y a la mayoría de las autoridades en las partes occidentales de Europa. En su tierra natal, atacaron el cielo, armados con enormes rocas y troncos de árboles. Para los cristianos y creyentes de la Biblia, el hecho de que existieron gigantes en la historia humana es algo real, ya que está dicho por la palabra de Dios, y las historias de gigantes antiguos aparecen varias veces en la Biblia. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después de eso, cuando los hijos de Dios llegaron a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos, estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Después de esto, aconteció que se levantó guerra en Geser contra los filisteos, y Sivecayus a Tita mató a Sipay, de los descendientes de los gigantes, y fueron humillados. Volvió a levantarse guerra contra los filisteos, y el Hanán, hijo de Jair, mató al Agmí, hermano de Goliat, el asta de cuya lanza era como un rodillo de telar. Y volvió a haber guerra en Gat, donde había un hombre de grande estatura, el cual tenía seis dedos en pies y manos, veinticuatro en total, y era descendiente de los gigantes. Este hombre injurió a Israel, pero lo mató Jonatán, hijo de Simea, hermano de David. Estos eran descendientes de los gigantes en Gat, los cuales cayeron por mano de David y de sus siervos. También vimos allí gigantes, hijos de Anak, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos también. Por gigantes eran ellos tenidos también, como los hijos de Anak, y los moabitas los llaman emitas. Porque únicamente Og, rey de Bazán, había quedado del resto de los gigantes. Su cama, una cama de hierro, ¿no está en Rabá de los hijos de Amón? La longitud de ella es de nueve codos, y su anchura de cuatro codos, segundo el codo de un hombre. Y el resto de Galad, y todo Bazán, del reino de Og, toda la tierra de Argov, que se llamaba la tierra de los gigantes, lo di a la media tribu de Manasés. Todo el reino de Og en Bazán, el cual reinó en Astaroth, y en Edrey, el cual había quedado del resto de los refahitas, gigantes, pues Moisés los derrotó y los echó. Él mismo venció a un egipcio, hombre de cinco codos de estatura, y el egipcio traía una lanza como un rodillo de tejedor, mas él descendió con un báculo y arrebató al egipcio la lanza de la mano, y lo mató con su misma lanza. Los Ajimán, los Amorreos, los gigantes de Anab, destruidos por las legiones de Josué, los Anakim, las sesenta ciudades de los gigantes de Argov, Ariok, el rey gigante, Azdod, ciudad de los gigantes, los Agüim, los gigantes de Bazán, los Emim, los Giborim, los Gabaonitas, Goliath, Isbimenob, los gigantes de Jericó, los Anaseos, Lachmí, Oj, rey gigante de Bazán, los Fereceos, gigantes de Gad, los Refahitas, Sesay, Sejón, gigante rey de los Amorreos, Sipay, los gigantes de Sodoma y Gomorra, Talmai y Samsumín, entre otros, son algunos de las diversas razas, tribus, lugares y figuras asociadas con los gigantes de la Biblia. Veamos otras menciones de gigantes en el mundo, según fuentes antiguas. Atanasius Kiricher, un sacerdote alemán jesuita, hizo este dibujo sobre los gigantes antediluvianos, publicado en su libro Mundo Subterráneos, de 1668. Afirmó que se había descubierto un enorme esqueleto de 200 codos de alto, o lo que serían entre 90 y 120 metros de altura, en una cueva siciliana en el siglo XIV. Aquí muestra la escala de este gigante en comparación con un humano normal, el gigante bíblico Goliath, un gigante suizo y un gigante mauritano, y que hubo antes varias razas de humanos gigantes que se extinguieron. En sus anales de Baviera, Johannes Aventinus escribe sobre un gigante llamado Enoterus, que derribaba batallones enteros como hierba cortada y luchó del lado del emperador Carlo Magno. El enorme guerrero procedía de Turgán, cerca del lago de Constanza. En el pequeño río Alia, en el 387 a.C., los gigantes Zenone sometieron al orgulloso ejército romano a una huida apresurada y humillante. Eran unos 30.000 gigantes que despertaban toda la región con su canto salvaje, gritos horribles y diversos. Al conocer la noticia de la derrota, la población entera de Roma huyó de la ciudad. Poco después, los gigantes vengativos incendiaron Roma hasta los cimientos. En 109 a.C., después de unos años de ausencia, los cimbrios, teutones y hambrones reaparecieron repentinamente en la Provenza ocupada por los romanos. Para controlarlos, el Senado envió un ejército bajo el mando del cónsul Silanus. Los gigantes prácticamente lo destruyeron y derrotaron a sus pocos supervivientes. El emperador romano, Maximinio el Tracio, era un hombre de enorme tamaño, que medía más de 2 metros 60 centímetros de alto. Según Historia Augusta, también dice que Maximinio bebía unos 21 litros de vino al día y comía de 18 a 27 kilogramos de carne, evitando las verduras. Además, según los informes, su pulgar era tan grande que usaba el brazalete de su esposa como anillo. Aparentemente, también tenía una frente, nariz y mandíbula extremadamente grandes. Estrabón menciona a un campeón real de estatura gigantesca que fue asesinado después de una gran lucha por Antiménidas de Mitilene, en Lesbos, un soldado, hermano del famoso poeta griego Alceo. Aimón, miembro de la Guardia Personal del Archiduque Fernando, medía, según se informa, más de 3.3 metros de alto. Durante muchos años, se conservó una imagen tallada en madera de este gigante en el Castillo de Ambras, en los Alpes del Tirol. En su De Gigantibus de 1580, Joe Casanio relata que estando en Burdeos, Francisco I de Francia vio un gigante de tal altura que inmediatamente lo alistó como uno de sus guardias. Se dice que el gigante, que posteriormente se convirtió en arquero, era tan alto que un hombre de tamaño normal podía caminar entre sus piernas. El periódico Litereg de la Benazari informa que el esqueleto de un enorme gigante fue encontrado en Alta Calabria, Italia, en julio de 1665. Medía 18 pies romanos o lo equivalente a más de 5 metros. Los dientes del tipo, agrega el diario, pesaban al menos una onza cada uno. Un esqueleto encontrado en 1692 en una tumba cerca de Ungers, Francia, medía casi 5 metros y medio de altura. Una tumba antigua que algunos excavadores de zanjas descubrieron en Rouen, Francia, en 1509, contenía el esqueleto de un hombre de más de 5 metros de altura en su armadura. Pegada a la tumba, estaba esta identificación grabada. En esta tumba yace el señor noble y poderoso, el chavalier ricón de Valemont y sus huesos. En sus libros Orígenes de Anterpiana, de 1569, y de Gigantomaquia, el médico real, Johannes Goropius Becanus, informa que un joven de casi 3 metros de alto y una mujer que superaba a los 3 metros, vivía cerca de su casa en Flandes. Federico III, descendiente de los imbrios y padre del gigante emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Maximiliano I de Habsburgo, también impresionó a sus espectadores, porque él era, declara Fiedrich Herr, físicamente un gigante de inmensa corpulencia. En su libro Gigantes, Roy Norville, informa que los huesos de un hombre de casi 7 metros de altura, fueron recuperados de su tumba, cerca de Valencia, España. Todo esto, debería dar una clara señal, de que los gigantes no eran solo seres de mitologías, ni eran seres solitarios que se encontraban en tierras bíblicas, sino probablemente en grandes cantidades en todo el mundo. Entonces, ¿serán todos estos cuentos fantásticos contados por nuestros imaginativos antepasados? ¿O realmente existieron razas de seres humanos gigantes en la historia de la Tierra? ¿Tú qué opinas sobre este tema? Si te gustó el video, suscríbete a NoF, compártelo y no te pierdas los futuros videoreportajes.